Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es muy grato estar aquí para poder participar, para poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia relacionado a consumo de leña y carbón vegetal y su importancia en la deforestación de bosques naturales en comunidades nativas de Aguaitía, Perú. Es un trabajo muy importante que se viene desarrollando para poder abarcar, para poder explicar y sobre todo para poder dar a conocer los problemas que se vienen presentando en el ámbito de la Amazonía peruana, en el ámbito de las comunidades nativas que están asentadas en estos bosques amazónicos. Entonces, es importante conocer esto y sobre todo evaluar, analizar y de todas maneras investigar sobre la importancia de lo que es la conservación de los bosques y los recursos forestales y sobre todo el uso que se da a estos recursos. Entonces, estas comunidades nativas están ubicadas en el ámbito de la región Ucayali, principalmente en la provincia y distrito de Pariabal, donde hay mucho potencial forestal que aprovechar, que investigar sobre todo y dar a conocer el uso responsable de estos recursos para presentes y futuras generaciones. Estas comunidades, ubicadas, como dije, ubicadas en el ámbito de la región amazónica. Así mismo, dar a conocer también que estas tres comunidades que están en proceso de evaluación, que es Llamino, Santa Rosa y Marcal Cáceres, están ubicadas en la parte sur del Parque Nacional Cordillera Azul, que tiene una superficie que tiene una superficie aproximada de 1.030.000 hectáreas y abarca cuatro regiones amazónicas, San Martín, Loreto, Ucayali y Huagnuco. Entonces, es un lugar muy estratégico y sobre todo muy céntrico para que nosotros podamos acceder a estas comunidades y hacer el trabajo correspondiente. El ámbito superficial de las comunidades, por ejemplo, Santa Rosa, tiene una superficie de 20.000 hectáreas, más de 20.000 hectáreas, y el bosque abarca más del 73%. En Marcal Cáceres, hay una superficie de total más de 25.000 hectáreas, y el bosque abarca una superficie del 65% del ámbito territorial. Acá podemos observar en este cuadrito, la superficie territorial entre estas tres comunidades es 75.661 hectáreas, y de este total, el bosque abarca 56.359. Es decir, hay mucho potencial, hay mucho bosque, hay mucha biodiversidad que todavía se sigue conservando, y esto debe ser a través del tiempo para que haya bosque para siempre, como se dice. Entonces, son imágenes satelitales del ámbito de estas tres comunidades, donde se puede observar los bosques naturales, las fuentes de agua, los ríos, que todavía están intactos hasta la fecha. Hay pequeñas intervenciones, pero es mínimo, es mínimo en comparación a la inmensidad del bosque, y esto es lo que se quiere conservar en coordinación con las comunidades nativas y las poblaciones. Pero, lamentablemente, la deforestación está avanzando por otro lado, y es esto lo que se tiene que parar. Hay parcelas que se están abriendo, parcelas con fines agrícolas, principalmente, y de estas parcelas es donde se viene extrayendo la madera, o la leña y el carbón, para que las comunidades puedan abastecerse y puedan preparar sus alimentos. La agricultura está avanzando hacia el bosque, tal como podemos ver en las imágenes, en todos los sentidos, ¿no? Y esto es lo que se tiene que controlar. Entonces, de todas estas áreas que están siendo intervenidas, están abasteciéndose de leña y carbón. Igualmente, en la comunidad marcal Cáceres, la presión hacia el bosque es fuerte, están abarcando igual en diferentes sentidos, y esto es muy preocupante para la población porque hay deforestación, hay uso no sostenible sobre los recursos forestales y, sobre todo, sobre los suelos. Asimismo, también, en la comunidad nativa Santa Rosa, que abarca ambas márgenes del río Aguaitía, se puede ver todos los espacios de color más claro, que son áreas que están siendo deforestadas, que están siendo intervenidas, y cada vez están avanzando más hacia el bosque, tal como puede observarse en la imagen, y también por el lado derecho. Entonces, estas tres comunidades tienen intervención, como vimos en las imágenes satelitales, y están abarcando, pues, áreas que son algunas muy cercanas a las carreteras, de donde se están abasteciendo el combustible natural, que es la leña o el carbón, para su consumo diario o, en todo caso, para la veintad. Y entonces, podemos decir, pues, que en Perú, en el bosque, en la Amazonía peruana, desde el año 2001 hasta el año 2021, se han deforestado aproximadamente 2.774.562 hectáreas. Una gran superficie, y esto es lo que se tiene que controlar, se tiene que evitar, se tiene que mitigar. Solamente, el año 2020, es decir, en plena pandemia, se ha deforestado más de 190.000 hectáreas. Es decir, cuando pensábamos que estábamos en aislamiento voluntario, aislamiento obligatorio y todo lo demás, hubo más intervención del bosque, algo contradictorio. Entonces, podemos observar cómo es la presión antrópica en los bosques de Santa Rosa, de Llamino y Marcal Cáceres, ¿no?, hacia las zonas donde todavía tenemos o cuentan ellos con bosques para que esto se pueda conservar. Pero, a través de la agricultura migratoria, como se puede ver en la imagen, donde que hay una serie de árboles, plantas intervenidas, y esto los utilizan para la producción de leña, y ellos pueden preparar sus alimentos. Y entre todas las especies más utilizadas, están las que estamos nombrando aquí, en Pichirina, Chimbillo, Guava, Cetico, Bellacocaspi, Capirón. Ahí podemos observar los nombres científicos de cada uno, y las familias vegetales o de los lógicas, a donde corresponde cada uno. Entonces, estos recursos de leña son obtenidos en campo, y luego llevados a sus comunidades, para que puedan ellos preparar sus alimentos, y puedan abastecer y sustentar, sobre todo, a sus familias. Entonces, se ha determinado preliminarmente, que las mujeres son las que hacen la recolección de leña, básicamente, y en una jornada de trabajo, alcanzan un aproximado de 1.11 metros cúbicos, y esto lo hacen en tres jornadas y en tres días, en un periodo de tres días. ¿De qué depende el abastecimiento de leña? Depende principalmente de la calidad. Depende de la intensidad de la leña, que es usada en los hogares, depende de los hábitos alimenticios, y de la cantidad de leña que se recolecta para cada familia. Se utiliza un promedio de 0.093 metros cúbicos, que esto equivale a un cuarto de carga de leña, y en otros casos, hasta 0.741 metros cúbicos, que equivale a dos cargas de leña. Entonces, todo empieza en las acciones de tala, tumba, roso, que se hace en las chacras o purmas, donde hay un gran impacto en la vegetación, en los bosques, en la biodiversidad. Esta leña es recolectada y seleccionada con algunas especies más usadas, y luego son transportadas, ya sea de manera terrestre o vía fluvial, como observamos en las imágenes. Estas luego son almacenadas en fragmentos o en ramas secas o rajas, como le llaman acá, para que luego sean, pues, utilizadas para su preparación de los alimentos. Y también, ¿de qué depende la extracción? Depende de la necesidad de las familias de cocinar sus alimentos, depende del clima. En época seca hay más demanda de leña que en época lluviosa, y también de la creciente distancia, de la ubicación. Cuando los ríos están muy crecidos, es un poco difícil obtener la leña, y esto hace que estén interviniendo otros lugares. Las especies más usadas, como mencionamos, capirona, chimbillo, bolaina, guava, por su alto calor, alto valor calorífico, y sobre todo, pues, que están más disponibles en el ámbito de intervención. Estos bosques naturales de estas comunidades abarcan una serie de especies. Aquí tenemos, por ejemplo, hasta 49 especies. Hay muchas más. Solamente este es un inventario que se hizo, pero que no se inventará al 100%, solamente las más comerciales en este caso. ¿Qué hacer ante este problema? Simplemente se está planteando hacer trabajos de restauración ecológica con una sola finalidad, de abastecer leña y carbón, principalmente, pero ya no proveniente de los bosques, sino proveniente de plantaciones forestales. Esto es importante, se va a lograr mediante la socialización a las poblaciones, mediante la participación muy activa de esta población en las actividades de conservación, en las actividades de proteger esos bosques para que haya bosques y disponibilidad de productos, bienes y servicios a través del tiempo. También a través de la integración interinstitucional, multisectorial e intercultural, para que todas las instituciones estén entrelazadas y puedan hacer una especie de círculo y fortalecimiento de capacidades a toda la población del ámbito de evaluación. Se está informando a la población sobre la importancia de conservar los bosques y sobre todo que son fuentes de provisión de bienes, como madera, y además de leña y carbón, frutos y todo lo demás que nos abastecen los bosques y que tienen que ser conservados de una manera muy importante. Entonces, este fortalecimiento de capacidades se está haciendo a través de escuelas de campo donde se está enseñando a producir plantas, a conservar los bosques y sobre todo, como vemos en las imágenes, a protección de árboles que van a proveer de semillas para que puedan hacer suplantaciones y puedan hacer el abastecimiento de leña proveniente de estas plantaciones. Entonces, son actividades muy importantes y sobre todo, mencionar también que son de manera preliminar. Esto necesita más información, más detalle y más información que se va a tener en campo en el transcurso de estos tiempos. Entonces, eso es lo que quería mencionar al respecto. Le agradezco mucho por el tiempo, por la atención y si hay alguna pregunta al respecto, quedo atento. Muchas gracias.